El tiempo corre, el tiempo pasa No se para, nunca se retrasa Por eso tienes que pasar tu tiempo con tu pasión Con tiempo, sin tiempo, aprovechar cada momento El tiempo es relativo, si quieres pasatelo conmigo Vivo sin tiempo, fuera del tiempo A contra el tiempo, le doy tiempo al tiempo Porque el pasado se fue Y el futuro es inseguro Aprovecho cada momento Y cuando te caes, siempre tienes tiempo Para levantarte del suelo Tiempo para mirar al mundo Paralelo Con tiempo, sin tiempo Aprovechar cada momento Unmanipoadme 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 Vivo con el tiempo A través del tiempo feliz A pesar del tiempo Le doy tiempo al tiempo Porque el pasado se fue Y el futuro es en seguro Aprovecho cada momento Por eso escribo este verso Al universo Para decirle que el ritmo De mi tiempo lo llevo yo